Bonito es brincar el charco sin tenerse que mojar Como el compas César Ríos, que entería al finalizar Nacido y criado en hogares donde empezó a trabajar Trabajando con Juan Torres, el patrón de ese lugar Así estuvo varios años, pero tuvo que emigrar A Santa María del Loro para poder progresar Empezó de policía, poco a poco a escalar Llegó a ser jefe del grupo, pero no quiso parar Hasta que fue comandante de ese bonito lugar Ahora con el compas Cofi, con Adrián y con Uriel Trabajando humildemente pa' poderse sostener Y darle gusto a la vida, disfrutando con placer A César Río Rentería, me ha gustado convivir Con sus amigos del alma, que no lo dejan morir Jesús y Alfredo Chacón, con él están hasta el fin César Río Rentería, me ha gustado con él César es muy de palabra, aleje y muy chisteador Las mujeres le fascinan, para el sol todo un fervor En Santa María del Loro, siempre anda de picaflor No se va ni se despide, César va de reventón A dar vueltas por la plaza, escuchando su canción De Santa María locales, seguido se da el volcón de Santa María del Loro, siempre anda de picaflor En Santa María del Loro, siempre anda de picaflor Gracias.